¡Muy buenas rotopersonas! La semana pasada no subí vídeo, lo sé, lo sé, lo sé, lo siento, pero no creéis que ha sido por gusto. O sea, tuve que trabajar, ¿vale? O sea, estoy en un proyecto marrón ahora mismo, con la India, muy enfarragoso y... La verdad es que no quiero ni hablar del tema. Pero bueno, vamos a cosas más alegres, ¿vale? Y es que hoy tengo un unboxing que tenía ya bastante tiempo ahí encolado sin hacer. Y quería hacerlo porque es interesante, o al menos yo creo que es interesante. Como sabéis, hace poco ha salido una nueva Raspberry Pi. Bueno, hace poco, sí, ya, estoy desactualizado. Pero ha salido una nueva Raspberry Pi, la Raspberry Pi 4, ¿vale? Y yo tengo aquí un Starter Kit de Raspberry Pi 4. ¿Qué significa esto? Que en esta cajita, ¿vale? De la cual vais a tener enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Tanto para la versión de 4 GB y demás. Bueno, esta es la versión de 4 GB. Os dejaré un enlace de esto en la descripción del vídeo. Y si puedo, también un código de descuento del 20% para que podáis aprovecharlo. ¿Por qué os digo esto? Porque este Starter Kit, ¿vale? Este Starter Kit lleva todo, todo, todo lo que os hace falta para empezar a usar la Raspberry Pi 4. Incluida la Raspberry Pi, obviamente. Así que nada, no me enrollo más. ¡Vamos con el unboxing! Bueno, personas, pues ya estamos aquí para abrir esta Raspberry Pi 4. Este Starter Kit super tocho. Que lleva todo, todo lo que necesitas para empezar con una Raspberry Pi 4. Que bueno, recordemos que todavía no es... O sea, todavía necesitan adaptar ciertas cositas. Ricardox, Retrofi y demás. Pues están... Creo recordar que no están disponibles directamente para Raspberry Pi 4. Entonces todavía tienen que adaptar ciertas cosillas. Y bueno, pues aquí tenemos la cajita. Que parece que yo la he abierto al revés. Starter Kit for Raspberry Pi 4 Model B. Tres veces más rápido. Hot Wheels, velocidad a tope. Vamos a ver qué nos encontramos en la cajita. Si sale. Acá tú puedes. Ya está. Vale, vale. Lo primero de todo, como no, pues aquí tenemos la Raspberry Pi 4. El nuevo modelo. Vamos a sacarlo un momento para que lo veáis. Porque esto es un unboxing, ¿no? Pero esto se abre... Ah, por cierto, sí. Modelo de 4 GB, ¿eh? Que es el más tocho de todos. Vaya, hombre. Pues la cajita, no te creas tú que... Ah. Abrir por aquí. Vale, va con pegamento igualmente. Bueno, aquí tenemos la nueva Raspberry Pi. Su manual de instrucciones y sus cositas. Y como que... Como guardarla en una bolsa. Bueno, esta no viene en bolsa. Así que... Nada. Y bueno, pues aquí está este nuevo modelo. La novedad aquí de los USBs 3.0. Dos puertos USBs completos 3.0. Otros dos puertos USB 2.0. Puerto USB tipo C. Ya no lleva HDMI completo como si llevaba la Raspberry Pi 3. Que tenemos para la micro SD. Así que bueno, el problema de esto es más que nada es que perdemos la compatibilidad con carcasas. Como las de Retroflag. Pero bueno, aquí tenemos dos conectores que tienen pinta de ser para pantallas. Y display y... Ah no, y cámara. Oh, para cámara. Tiene aquí dos micro HDMI, ¿vale? Esos dos son micro HDMI. Así que tenemos para enchufar hasta dos pantallas. Y bueno, pues salirá de audio. En fin. Pues muchas cositas nuevas. Sobre todo por potencia. La RAM. Esos 4 GB de RAM que lleva este modelo. Son bastante. La verdad es que son bastante para un ordenador de este tamaño. Aunque hoy en día ya los móviles, pues como que el móvil mismo que está grabando tiene, creo recordar, que 6 GB. Así que bueno, no es tal de una novedad. Pero sí que es verdad que por el precio que tiene esta Raspberry Pi. Ya no tanto el starter pack, sino comprando la Raspberry Pi sola. Pues ya es algo que merece la pena. Bueno, aquí tenemos muchas, muchas cosas, ¿vale? Aquí tenemos muchas cositas. Vamos a ir parte por parte. Como ya que el destripador. Oh, vale. Aquí nos viene un cable micro HDMI a HDMI. Es decir, con esto ya podemos enchufar esta Raspberry Pi 4 a la tele, ¿vale? A nuestro monitor, a nuestra televisión. No nos hace falta ningún adaptador ni leches. Porque ya este cable nos vale. Tiene buena pinta. Voy a sacarlo para que veamos un poquito la calidad. Pero tiene bastante buena pinta. Conector dorado. No sabría decir la longitud. No sé si la pone por aquí en el cable. Pero bueno, tiene pinta de ser un metro quizá. Metro, metro y medio. Con suerte. Bueno, aquí llevamos el cargador, ¿vale? Este cargador con botón de on-off, ¿vale? Bastante importante eso. Al no tener una carcasa de estas bonitas tipo retroflag con el apagado seguro y demás. Está muy guay. Aquí con el cargador USB-C, ¿vale? Con lo cual esto alimentar muy bien nuestra Raspberry Pi 4. Modelo europeo, ¿vale? Nada de cosas raras. 5,1 voltios, 3 amperios. A tope power. Bueno, abajo del todo nos viene una guía de inicio rápido, ¿vale? Un poquito los componentes. Creo que instalación de... De Raspbian, sí. O sea que un poquito de todo para comenzar. Sí, instalación de sistema Raspbian. Así que, bueno, bueno. Un manualillo que no está de más. Y aquí todavía quedan cositas. En esta caja queda una caja, ¿vale? Una carcasa para Raspberry Pi 4. Vamos a abrirla. Bueno, 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 bueno. Y esto tiene aquí absolutamente todo. O sea, está preparada para todo. Lo que no sé es cómo se abre. Ah, vale. Sacar y tirar. Viene con toda la tornillería. Aquí, bueno, vemos que viene preparado para poner un ventilador. Ventilador que viene por ahí. Ahora veremos. Es de plástico, ¿vale? En la parte de arriba sí que es una especie de metacrilato ahí negro. Bonito, es elegante, es muy simple, pero funcional. Con mucha ventilación porque, como sabéis, los que estéis un poquito al tanto, la Raspberry Pi 4 tiende a calentarse bastante. Así que no va a estar de más que la carcasa esté bien ventilada. Y que, obviamente, soporte ventiladores. En fin, da acceso a todo. Así que, bueno, esto lo montaremos en otro vídeo aparte. Aquí tenemos el ventilador, ¿vale? No sé si va a poner por aquí las revoluciones. Porque es 5 voltios, pero no pone las revoluciones. Aunque pesa, pesa un poquito. Así que tiene pinta de que potencia va a tener. Espero que esto alimento, o sea, refrigere bien la Raspberry Pi 4. No es tan tochos como otros que hay. Hay ventiladores tipo PC así gigantes. De PC Master Race. Bueno, aquí tenemos los disipadores, ¿vale? Disipadores que tienen bastante buena pinta. Este de cobre, especialmente. Que supongo que será para la CPU. Y luego, pues, supongo que memoria. Y no sé si la GPU va aparte. En la Raspberry Pi. Pero bueno, aquí tenemos tres disipadores. Que, de verdad, la verdad es que tienen muy buena pinta. Voy a sacar uno para que lo veáis sin tanto plástico. Buenos, buenos disipadores vienen aquí. Pero tranquilos, que la cosa no ha acabado aún. Tenemos un destornillador. Un magnífico destornillador. Porque no es... Bueno, es un destornillador normalito. De estos que suelen venir siempre con las carcasas también de RetroFlag y demás. Es un poco pequeño, así que no es tan cómodo como uno bueno para atornillar. Porque es pequeñito. Pero sí que es verdad que la punta es buena. La punta es buena. O sea, el mango no. Esto es para usarlo una vez y ya. Pero la punta, la verdad, es que es buena. Son resistentes. Es una pena que no les pongan un mango un poco más mejor. Porque la verdad es que la punta de estos destornilladores que suelen venir acaba durando mejor que las que puedes comprar en el chino de la esquina. Así que bueno, por lo menos viene un destornillador. Así que ya digo, esto viene absolutamente todo lo que necesitas para poner una Raspberry Pi 4 funcionando. Incluida la propia Raspberry Pi, claro. Y bueno, 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 bueno. Aquí tenemos algo interesante. Tenemos la microSD de 32 GB, ¿vale? Una sandisk. Que bueno, sí que es verdad que hoy en día ya es un poco difícil saber cuáles son originales y cuáles no. Pero bueno, no tiene mala pinta. Y bueno, pues eso. Una microSD de 32 GB. Así que ya tenemos algo para empezar a hacerla funcionar. Y este... Bueno, este adaptador. ¿Qué es esto? Ah, vale. Entiendo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto es una pasada. Aquí podemos meter una microSD, ¿vale? Y esa microSD podríamos ponerla por USB. Os lo voy a enseñar ahora mismo en la Raspberry Pi. Porque esto a la vez es un adaptador USB de microSD, ¿vale? Porque tú metes aquí la microSD y acto seguido conectas esto a un puerto USB. Con lo cual ya tienes la microSD en un USB. Y aparte, también podrías ponerla en tu teléfono móvil si tienes un USB-C en tu teléfono móvil. O, bueno, la propia Raspberry Pi, ¿no? Una SD potente. Al final llevas un USB... O sea, un USB OTG para el teléfono móvil. Perdonad que os estoy sacando esto de cámara. Llevas un USB OTG para el teléfono móvil. Y además tienes un pendrive. O sea, que es un 2 en 1 bastante interesante. Y con esto podríamos copiar las cositas que necesitemos de nuestro PC a la Raspberry Pi y viceversa. O incluso desde el móvil, como he dicho. La verdad es que es un adaptador muy interesante. Y además, luego se guarda tal que así. Y se queda súper mono. Y ya está todo sacado de la caja. Como veis, no os mentía. Este kit lleva absolutamente todo lo que necesitas para empezar con tu Raspberry Pi 4. Lleva la propia Raspberry Pi. Además, en este caso, como he dicho, la versión de 4 GB, que es la más mejor de todas. La caja, muy bien refrigerada. O tiene pinta de estar muy bien refrigerada. Lo cual es bueno para la Raspberry Pi 4, que se calienta bastante. El adaptador a la corriente con un switch de encendido. Muy importante eso. El destornillador, que como he dicho, la punta es buena, aunque el mango no. Pero la punta es buena. El ventilador, los disipadores, el adaptador de la microSD, una microSD de 32 GB. Y el cable micro HDMI a HDMI. O sea, sé todo lo que necesitas. Y con la guía de inicio, además, donde te explican cómo instalar Raspbian. Para, he tirado una caja, para empezar con Raspberry Pi 4. Y que en un momento, con todo lo que viene, te pongas a juguetear con ella. La verdad es que es un pack muy completo. Así que, ¡hasta aquí ha llegado el unboxing! Y hasta aquí ha llegado este vídeo. Este unboxing de este Starter Kit de Raspberry Pi 4. Posiblemente no haré más vídeos con él, para cómo montar la Raspberry Pi en la carcasa. Y cómo empezar a usarla. Todavía, como he dicho, no hay muchas cosas compatibles. Es decir, bueno, está Raspbian, obviamente, y ese tipo de cosas más oficiales de Raspberry Pi. Pero Retropie y Recalbox todavía tienen que hacer versiones estables para Raspberry Pi 4. Pero, eso sí, es muy potente, es mucho más potente. Y este Starter Kit, como he dicho, está súper, súper completo. En fin, no me enrollo más. Como siempre, cualquier cosita, por aquí abajo, en los comentarios. O mandándome un correo al correo de Preguntalarresco.com Que tenéis en la descripción del vídeo, en mis huevos. Junto a mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y todas esas cosas que tenéis por ahí debajo. Lo dicho también, os dejo ahí debajo un enlace de compra. Yo no gano nada con esto, ¿vale? Yo os lo dejo ahí con él, para que, por si os interesa. Porque la verdad es que me parece un buen kit de inicio. Junto con el código de descuento, de ese 20% de descuento. Que, bueno, pues si alguno lo puede aprovechar. La verdad es que al final, cuando compras un kit de estos que es tanto, pues... Te ahorras más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pasadlo, teta. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!